Cuando hablan de guerreros, no saben de quién están hablando. Los guerreros no son como en las películas, ni como en los libros de historia. No visten armaduras, ni portan espadas. Un guerrero no necesariamente es el más fuerte, ni tampoco el más grande. Un guerrero conquista las calles. Un guerrero no nace en la cima. Lucha toda su vida por llegar hasta arriba. Un guerrero sobrevive al calor más ardiente y al frío más helado. Un guerrero no abandona. Ser guerrero es un modo de vida que pocos entienden. Pero muchos persiguen. Un guerrero no es un professionista. Un guerrero no es unête. Un guerrero no es un Dropricum. En un cuerpo bastante говорил.